¡Hola, Manina! ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Se acabó la amistad. ¿Cómo anda? ¡Qué lindo ya! Todo esto, no voy a decir algo, me calienta. No sé por qué, pero... Es que todo es... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Manina! ¡Qué lindo tema! ¡Eso! 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 Excelente. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Eso! 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 ¡Crime! No, no... CREEP Don't you ever stop CREEP Ya jugué en bar CREEP CREEP Ah bueno Nooo Bueno, 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 bueno Cerrame, cerrame la cuatro Ah no, impresionante Va de nuevo, no lo vi eh Increíble, pará, pará, pará Por favor, a ver... Esto, esta parte ¿Cuál? ¿Cuál? Permiso, pero vean No, no, poné la pierna estirada por favor Hay una parte que quiero que la vean que hace así Se fue algo Y esa parte hace el Se va a hacer fachar No, 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 es increíble, te juro Wow, es impresionante Te digo No, y después Nooo Marcielo ¡Basta! ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, es una cosa increíble El bolito de la treni Es increíble ¿Dónde? Bueno, señores Es bueno que el otro día venga la chica Sí, me encantó No sé qué decir Es importante lo que vos piensas Me mató Me mató No sé qué decir No sé qué decir ¿Dónde vamos? Derecho Señores, atención No, 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 es increíble Eso es increíble No, no, no Eso es increíble No, no, no ¿Segué? No, no, no Se fue Álvaro No, no, no No, me voy yo ¿Qué Álvaro? Señores Ahora entiendo por qué no vino el marido Claro Yo me iba a vivir a Purmamarca Te digo, olvidate Y yo he sido porque se fue Paddy ahora Bueno No, 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 no Pero es un momento Doctor El electro lo tiene acá para hacer, ¿no? Te digo, es Está jodido Marcelo, ¿no? Es un momento, te digo, entre la crema La leche El chocolate que voló para aquel lado La torta La ale, guanaco, salón ¡Basta! Señor Me preocupa un poco mi matrimonio en este momento ¿Pero qué te va a preocupar? Lo mejor que te puede pasar Vayan a cenar Estar casada, digo Por Dios Señores Votación De la señora Graciela Alfaro Que si no te hiciste el viaje, Graciela, por Dios Mejor que te lo hayas hecho Pues ya me enojé Votación De la señora Graciela Alfaro ¡Bien! ¡Bien! Excelente puntaje El mismo que Matías Ale y Laura Fernández El segundo puntaje más alto En el Stintal Lo consiguen Marina Scudder y Pierre Friche Bueno, re contentos Me alegro que le haya gustado al jurado La verdad que nosotros disfrutamos un montón de hacer esto Así que bueno, un beso a Peluqueros Contemporáneos Y a la doctora Diana Chugri Que me cuida el cuerpo Gracias, Marisa Gracias, eh Y no te preocupes por lo de tu marido Chau, Pierre, señores Si no, te llevamos la crema, ¿sabes qué? Voy con el camioncito Llevo todo La crema, ¿qué? No te preocupes por lo de tu marido No te preocupes por lo de tu marido No te preocupes por lo de tu marido No te preocupes por lo de tu marido